Con 6 puntos, con 7 puntos perdón, 4 empates, 1 ganado y 1 partido perdido Así que si gana este partido quedaría en el cuarto puesto y jugaría contra el quinto que sería la gente de Sinisters Si pierde juega descenso, juega va a tener que jugar relegación y se va a enfrentar en playoff contra Furius que está en el tercer puesto Así que tiene que sumar sí o sí un empate por lo menos y sumar mucha diferencia de rondas para evitar jugar la relegación Pero vamos al partido que nos compete ahora y ya los números hablarán por sí solos más tarde Te dejo la ronda de Pistol toda para vos Gracias mi querido Sossi, por ese pase, Gordo Rielly que ya pisaba fuerte y era la cabeza de Element Que conocía la baja, Kari también rapidísimo, encima NHL, perfecto por ahora Hawks que golpea al equipo de 9Z Golpea al invicto de 6 victorias, ya clasificado y Hawks quiere estar cómodo en la tala No quiere estar peleando esa promoción, quiere ponerse cómodo en los playoff Por ahora, con el pie derecho, con el pie y con las ganas también Y Kari que conseguía la canalización de Kung, Knarf que lograba trampear al jugar Fazwell Y Yorro que le pone una barda al Gordo Rielly en tercera persona Y Yoko Wou que va a intentar ir con sus compañeros Y Kari también una bala nomás encima de Yorro, estos muchachos no quieren gastar balas Se ve que la crisis se está golpeando Yoko Wou que va a saltar, va a cantar la información del último jugador Y ahora sí, es un 1 para 3 complicado para el jugador K. Knarf y vamos a ver que puede hacer Nada, porque Kari no da ni oportunidad 4 bajas para Kari, 4K y Hawks que empieza muy bien Sí, Hawks empieza con el pie derecho, 9Z siendo muy agresivo Ahí veíamos un par de los cambios, ¿no? Ya que habían principalmente en el área de medio Donde Yorro encontraba esa baja, donde estaba el gordo Rielly Que sacaron la puerta que era 3T antes Que te llevaba para el site B Y que te llevaba para CT Ahora eso ya no existe más Sacaron esa entrada como para que los terroristas No tengan toda la ventaja del mundo Y no se puedan infiltrar para cualquiera de los 2 sites Muy fácilmente, ¿no? Ahora es solo una salida para el site A Vimos también en el site A una rampa Número 2, digamos, por el costado Pasando a Andamio Y vamos a seguir viendo los cambios de a poco Pero buena ronda de Hawks que responde a la agresividad 9Z Con 4K de Kari Que está teniendo no solo un torneo tremendo Sino que parece que empezó esta serie de la mejor manera Vamos a ver cómo les va en esta ronda Número 2 Que esta vez están holdando muy muy pasiva La agente de 9Z No decidió Perdón, decidió forzar Decidió sacar 3 MP9 2 deals Y muy poca utilidad Así que Hawks podría hacer uso de abuso de las suyas Pero recordemos que al haber cambios en todas las sites En todas las áreas de este mapa Es muy difícil saberse lineups nuevos O hacer una entrada prolija con latas Así que esto le puede jugar a favor a la agente 9Z Que empieza con el pie izquierdo Porque Factual encuentra a SQ en el área de B Y ya fuerza la rotación de un jugador más Para esa zona Donde hay 2 jugadores de 9Z defendiendo NARF está solo en el site de A Ahora lo dejó Guillorro Que tiene que cubrir medio Una MP9 La cámara que me está troleando A mí el autodirector Y NARF cubriendo solo el site de B Y Hawks Una ronda muy muy tranquila Por el momento Es muy tranquilo No quiere arriesgar su Z Sabe que la arrancó mal Y Kari que ya canalizaba al peor jugador Que era NARF Y había aprovechado a Fatwell También que acompañaba Y ahora sí Es todo para Hawks Sí, Kari que se lleva a la segunda En esta ronda también Y Factual desde la otra punta del mapa Lurqueando en el site de B Se lleva 2 bajas La última sobra en la huel Para que Hawks Sume la ronda número 2 En un forzado NUVZ Que lo hizo Lo pasó por encima No perdió ni un jugador Y se llevó a los 5 con mucha facilidad Los halcones que están volando demasiado alto Tanto que NUVZ no los puede localizar Y están siendo arrasantes Estamos viendo un Fawel Un Kari Con un Piggy pero bestial En estos momentos A los comienzos de las primeras 3 rondas Está castigando bien Y ahora esta ronda pistol Que NUVZ Tiene que intentar por lo menos De conseguir algunas bajas Tal vez conseguir una build Pero vamos a ver con que lo puede castigar Y ya como estamos viendo Hawks Que va a enterar con toda el site Va a tomar el control rápido Y Kun que apenas recibe un poco de daño Si, ahí vemos como cae El primer jugador que era Element Va a tener también ese Kun Que lo agarraba el gordo reel Y lo hurteando en el área de medio Y ahí veíamos un poco más de los cambios ¿No? Esa flash para que salgan a correr a los jugadores Y vemos como se amplía un poco más El punto B Mientras NUVZ, Kari y Jokobo Cierran la ronda número 3 Todos los cambios caen en este site ¿No? El salto que antes se hacía A través de la pared De B Viste que mucha gente se caía Ahora tiene una barandita Así que es un poco más difícil No es imposible Es un poco más difícil también Otra ronda limpia de Hawks Que en 3 rondas Perdió solo 2 jugadores Es más Kari no cayó Jokobo tampoco Y MLZ tampoco Así que vienen muy muy firmes Los halcones que como decías Están volando muy alto Volando en alto Pero ojo ¿Por qué? NUVZ no quiere perder tiempo No quiere que se le vaya de las manos Y va a proponer esta ronda de full Tal vez la utilidad No acompaña muy bien A IJORRO Pero lo que se acompaña Es esa WP IJORRO que muerde Y cuando muerde Empieza a descontar Así que a tener mucho cuidado Y estamos viendo Ahora sí Otra fase de NUVZ Un NUVZ más defensivo Un NUVZ que va a esperar Y IJORRO que ya se llega A su primera víctima Que va a ser Kari Ahora el problema Sí Que Gordo Riri Le pegaba una bala en la cabeza Y en el tanto Yocobo con calma Sí Tienen que limpiar Muchas posiciones Para entrar a esa rampa De esas escaleras Del SAIT DB Así que sabe Que no lo tiene que hacer solo Sabe que Tiene que gastar utilidades Para tratar de mover jugadores Porque si no Se le puede complicar Pero Mientras rota la gente De 9Z para el SAIT DB Avanza MLZ para el SAIT DA Pero mirá Donde está NARF Lo importante que puede ser Ese lugar Nuevo Que hay Como una baranda Se podría decir Que va a aparecer Pero MLZ Más que atento Lo agarra Y saca ventaja De vuelta A la gente de Hawks Vamos a ver Hawks Que nuevamente Se posiciona Y está más cómodo Con jugadores en pie Hay que ver Cómo lo puede castigar Cómo lo puede aprovechar Pero por ahora La WP Yorro sigue intacta Y Yorro que creo Que suma Sí Otra víctima Que era la vida de Ema Era perfecta la baja Y Yocobo Que sí Quererle pegar a su compañero Pero ya con la información De que caía su compañero Terminan castigando Este SAIT DB Vamos a ver El retake De los chicos de 9Z Pero tendrán que hacerlo Lo mejor posible Porque va a ser Bastante complicado Entrar Ya la mola Que no va a hacer Efectos por el humo Que tapaba A su Yocobo Que empieza a adelantar Que empieza a comer terreno No quiere dejar pasar a nadie Está muy prendido Yocobo Lo estamos viendo Muy intacto Con un pegue bestial Y no quiere dejar Ni un Jorge vivo Y empezaba con LHL Pero LM Lo traeba rápido LM que comía El segundo Y LM que quiere Empatar las cosas Fowl Contra dos jugadores de 9Z Complicada situación Para el juego de Hawks Pero todo en manos de Fowl Que están jugando Bastante bien Con Sida Enfilar Encima de Guillorro Y también el segundo Y lo termina Matando Perfecto Fowl Que muerde E impone el 4-0 Tremendo Lo de Fowl Que decíamos Todo este equipo de Hawks Está muy encendido Fowl Después de tres rondas Muy muy sólidas De Hawks Esta vez se le complica Un poco más 9Z Está un poco más sólido En la defensa Pero define con la individualidad Esta vez Fowl Gana uno Versus dos Le gana el pique a Guillorro Se le abre Muy muy abierto Termina ganando Del choque a la P Y después con la Diel A través del humo En el último segundo Evita que Element Defusee ese 4-0 Y se lleve Otra rota a Hawks Ahora vamos a ver Acción rápida Por el site Ah Nart se lleva la primera baja Pero emagrecer a Salta Parece área de Varandi Se lleva dos kills Tenemos la rotación Que llega por parte De los CTs Pero no pueden conectar Con Joko Wow Que si conectaba Sobre la cabeza de NHL Ese Kun Holdeando Desde Cielo No quería avanzar Y Element Muy muy retrasado Todavía hay un humo Que le impide pasar El autodirector Que no está en el mejor De sus días Me muestra El cuerpo de Nahuel Mientras el site Está totalmente tomado Por la gente de Hawks Y es un retic Casi imposible Para este forzado De pistola de 9Z Es muy complicado Vamos a tener que decir Quedarse cerca No a donde está la C4 Y tal vez esperar A un jugador de Hawks Que desesperadamente Salga y no revisa un pick Y bueno De esto hablábamos Pero no es imposible Ema muy concentrado Y si por lo menos Kun lo castigaba Y roba por lo menos Una build No va a poder agarrar Lo que se cayó Pero va a poder correr Y va a poder molestar Vamos a tener el 5-0 Para los chicos de Hawks Sabemos como canalizaban Con la vida de Kun Y como se impone Hawks Ante 9Z En el mapa de Vertigo Si Es su pick Les tocó Del lado terrorista Y es raro Que 9Z haya elegido El lado CT Siendo que Que Vertigo Es generalmente Un mapa más terror Ahora con estos cambios Como te decía Favorecen un poco al CT No dejan que el terrorista Se te infiltre Por tantos ángulos Y así Aún así Hawks Sigue con toda esta ventaja Sigue con 5 rondas arriba Que a pesar de haber tenido Una ronda 4 Un poco complicada Está más que sólido Hasta el momento Y ahora el gordo Rilly va a tener Por primera vez En sus manos Una P Así que vamos a ver Cómo cambia el ataque De la gente De Hawks Empieza con Joko Rompiendo de la cabeza Que yo no quedaba Avanzada por el área de rampa Fuego para cemento Que caía mal de Joko Que tiene que cubrir las espaldas Para esa área de baranda No encuentra a nadie Porque no hay nadie Por esa zona Muy repartido en el mapa Para la gente de 9Z Hay un choque Que se está por dar En el área de medio Que si no me equivoco Kari contra Narf Pero por ahora Takun Todavía ninguno Se ve la cara No, están uno arriba Y otro abajo El minimapa Me sigue troleando El gordo Rilly Rostando para el 6 Mientras Narf Encontraba la vida De Joko Wow En el área de baranda Y Narf Tomando mucha posición De esa zona Impide que Emma DLZ Pude encontrar El trade instantáneo Esto está 4 contra 4 Con un minuto De contador Y Hawks Esta vez sí Muy muy separado En el mapa Vamos a ver Si estar separado Le va a servir Emma ya está en problemas La habitación Que es bastante buena Va a salir a comer Pero no Gordo Rilly Atento Con la WP Traeando a su compañero Ayudándolo del peligro Y ahora sí Con esa baja Se abre una puerta Y tienen que intentar atacar Y Kari Lo que le pone a él Me lo dejaba acostado En la rampa Como veíamos Y bueno La cámara Que no va a acompañar Pero lo que va a acompañar Es Kun Que pone en pausa Dice Bueno vamos a dejar Gordo Rilly Queda en 2 para 3 Y un Emma Que trae rápidamente Al jugador Kun Y ya en HL Llega Llega a los refuerzos Pero va a estar muy complicado Porque se está infiltrando Un jugador por las espaldas Creo que en el humo Pasaron por al lado Exactamente Vamos a ver Que pasa Pero con ese Ya lo sabe Y sí Kari aprovechaba la información Lo mataba 6-0 en el marcador Y ojo Porque los halcones Están volando Demasiado lejos Por ahora Está jugando Muy muy inteligente La gente de Hawks Lleva En igualdad de condiciones 2 a cada uno de los sites Sabe que Que se va a encontrar En alguno de los dos sites Un 2 contra 1 Lo hizo en el site de A Se lleva el 1 por 0 Toma el site Y después Las rotaciones Vienen uno por Por el área de escaleras Y el otro por medio Para lurkear En caso de que Pase lo que hizo ese Kun No llevarse una kill Lo agarran de espaldas Y 9-Z Se lo nota incómodo Se lo nota con rotaciones Que no lo favorecen En timings Donde Hawks Siempre está un paso adelantado Y por ahora Se nota en el marcador 6-0 para Hawks Que viene muy muy fuerte Por eso la pausa De 9-Z Hay que frenar Un hecho de Hawks Que están con un pegue bestial Lo estamos viendo En Ema O en Ema Y Cari Lo que te destacaba Con Mienzo 7-1 9-2 Están siendo Brutales Los chugues Ante ellos No hay chance No hay oportunidad No hay segundo Ni para respirar Que te lo terminan ganando Si La verdad que Están muy muy sólidos Y como te dije De la mano De un Cari Que va a 9-2 En 6 rondas Si un Ema LZ Que va a 7-1 Faxual definió 1-1 Versus 2 El Gordo Reckley Está lurkeando bien Están todos pegando mucho Y están todos manejándose Con timings En los que lo encuentran A 9-Z Incómodo Así que Si siguen de esta manera Se pueden llevar Esta primera mitad Por mucho Así que Cuidado 9-Z Porque con esta pausa Tienen que resolver Si o si Hay que resolver Bastante bien Y vamos a hablar De tema económico La economía de Hox Tiene una base Bastante fuerte Estamos viendo Hablando bueno De 11.000 en parte de Ema 11.000 en parte de Jokobow Y ya Faswell y Cari 7.000 Es una bestialidad El pozo que tienen Tienen mucho por delante Aunque pierdan Y 9-Z Está complicado 9-Z Tiene 3.700 Que es el jugador Element Van a forzar Por lo que está indicando Gnarf Con esa Con esa arma Y Hay que ver Que pueda ser 9-Z Esta pausa Espero que la haya cambiado Espero que la estrategia Sea diferente Para afrontar la ronda Número 7 Pero está complicado 9-Z En estos momentos Si 9-Z Que de todas maneras Ya puede jugar Un poco más relajado Ya clasificado a la lancha Clasificado a presencial Y siendo Hox El que tiene toda la presión En la espalda De tener que sumarle a 3 Para escapar de la relegación Y tener que sumar 9-Z Que puede dar el lujo Quizás De jugar un poco más relajado Y por el momento Parece que así es Pero Gordo Rili Y Ema de LZ Se llevaban las primeras No bajan en la ronda 5-3 Y yo creo que no podía hacer nada Con ese MP9 Jair en manos De la LZ Que no para de matar Triple kill para el doble Para el Gordo Rili Y esta ronda 7 Se fue en un segundo Muy, muy rápido Que no fue la mano Solamente mucho No podía hacer una LZ Había guardado Solamente Gnarfa había forzado Y ahora sí Una LZ se para Y dice Bueno, es nuestro momento Hay que aprovechar Ya sabemos su ritmo Ya sabemos el que castigar Y es ronda fundamental Ronda número 8 Para cortar Con tanta victoria Para cortar Con tanta racha Ahí vemos un Gordo Rili Que va a aprovechar La Molo Que va a frenar Pero el Gordo Rili No importa Tira ese humo Para que se vaya Y ahora sí Vamos a hacer un Hawks Que propone calma Y que propone pausa Paciencia Si Después de una ronda Tan frenética Como la anterior Hawks Tiene toda la ventaja Ahora decíamos Que ellos son los que juegan Con la presión en la espalda Pero juegan también Con la ventaja En este mapa Son 7 las rondas Que les llevan 7 rondas muy contundentes Así que A jugar un poco Con la desesperación De 9Z Que no quiere caer Y no requiere perder El Gordo Rili Abre la ronda Con el King Mucho daño sobre NHL Que por lo menos responde Pero 4 vs 4 Con muy poca vida Y 9Z Que tiene que empezar a sumar Y que mejor ronda Para hacerlo Que es para que se vea El mítico 7 a 1 Pero Es más El Z se lleva a la segunda 4 vs 3 Y 9Z tiene que empezar A rotar al 6TB Donde ya Todavía no hay nadie No hay nadie Mucha complicación Las otro que está en pausa Solo está golpeada Va a tirar estas utilidades Para intentar vender un fake Lo termina logrando Tenemos una rotación De jugar rápidamente Solamente uno Se queda adelantando Por la parte de rampa Atentos a ese jugador Que puede ser una molestia Para los halcones Si ya hay enfrentamiento Y si te dije Consigue la baja Decía Jokobo Y se permite la información De la hace 4 Se va a decir a sus compañeros Pero no Kari, Kari, Kari Una bala Y Snarf con una doble baja Perfecto Está haciendo acusación Tercera baja Para Knarf Perfecto El papel de este jugador Que se está llevando Todos los aplausos De 9Z Y ahora sí 2 contra 1 Kari contra WP Y Yorro Y contra Knarf Que viene con 3 bajas Imponiéndose Y va a probar una rafa No va a encontrar 20 segundos por delante Se tendrá que mandar Pero ya está esperando El jugador Va a renovar con este humo Situación complicada Para Kari Si Knarf tiene un 4K Lo hacía a la perfección Y sí Es el 1-7 El místico Y el legendario resultado Te dije Qué mejor ronda Para empezar a sumar Que cuando tu rival Tiene 7 Para darnos este 7-1 Mítico Legendario Cuidado Porque ayer A la gente De Piantaos Empezó así 7-0 El overpass Contra la gente De Sinisters Si No LGS Piantaos Y terminó perdiendo El mapa Así que Cuidado No se tiene que Desconcentrar Hox Que viene siendo Un excelente lado Y 9Z Tiene que empezar A resolver Knarf Que hace un par de fechas Que levantó mucho Nivel Desde que están haciendo Desde que cambió El nombre Casi te diría Está teniendo unos excelentes Mapas Excelentes series Vamos a ver Si sigue con el mismo nivel Por ahora Ronda número 9 Hox 7 9Z1 Jokubou Como todas las rondas De este momento Lurkeando por el área de banana Esta vez acompañado con Kari Que está encargado De mirar el área de brazo Vamos a ver Qué pueden hacer Por esta zona Kari que tiene un fuego Para limpiar El área de brazo Pero Knarf Responde con un humo Y se clava Mira Para el área De rampa En la otra punta del mapa Nada todavía Un solo jugador Cubriendo por Cada uno de los equipos Y el gordo relay Haciendo mucho ruido Por debajo de medio Jokubou Sigue molestando Sigue tirando latas Pero todavía no se muestra Knarf está clavando Mira con Guillorro Este fuego cruzado Que todavía No encuentra nada Le va a meter la cabeza Jokubou El flick de Guillorro Que no conecta Con el AP Tira otro Tira para molestar Gira 90 grados Para encontrarlo a Kari Tratando de avanzar Por la banda Se lleva la primera Se lo lleva a Jokubou También que avanzaba por ahí Y está Ahora sí avanzando Para el 6TB La gente de Hawks Que no puede Contraelement Que se abre Con el 7P9 Se lleva la primera baja Un está para soportarlo Se lleva la segunda Y solamente queda Faxual Ahora con vida Que está Muy muy solo Y muy retrasado Con poco Control de mapa Y una ronda Casi casi perdida Porque ya quedan Solo 20 segundos Y 5 jugadores Por encontrar Esta ronda limpia Que se acaba de llegar No es Z Es una ronda de fútbol Para ambas escuelas Vemos que los jugadores Ya se van escondiendo Van con mucha calma Saben que no hay tiempo El jugador en pie Que Fasswell va a guardar Y como te dije Solamente sacando El Gordo Riley Que tiene cero En estos momentos Los demás están llenos De economías de plata Tenemos Zulema Con 12.000 Jokubou Con 7.700 Fasswell Con 6.000 Y Kari Con 9.350 Tienen mucho Prognante Pueden equivocarse Pero hay que tener cuidado Porque ya vimos Estas cosas Con piantados Donde arrancás 7.0 Y después se tiene Una remontada Que duele Y golpea mucho Para el siguiente partida Este mejor de 2 9.Z Que se impone Un guillorro Afiladísimo En el side De Ah No dejando pasar Primero al de brazos Y después al de rampa Contundente con la LDP Como lo destacamos Y ahora sí Tiene que levantarse Hox Tiene que volver a volar Como venía volando Pero 9.Z Le está impidiendo Y los vientos Empiezan a soplar Ante el águila Si se le está complicando A la gente de Hox Que ya perdió Su segunda ronda Seguida a Nahuel Que le sacó la ficha Al Gordo Riley Que estuvo todas las rondas Lurkeando por medio Esta vez Se lleva la primera De la gente de 9.Z Que se lleva la primera Kill Element que rota Para el side de B Y se lleva La segunda Para la gente de 9.Z Que ya tiene ventaja Mucha en esta ronda Número 10 Pero la entrada Para el side de Anarth Muy complicado Muy ciego Kari se abre Y se lleva ese kill Y Yorro Que está todavía Por el side Pero no lo encuentra Todavía Skari Que está buscándolo Si que lo ve Pero está detrás De un humo Llega Nahuel Para supportarlo Humo para Ganar un poco de espacio Y Yorro que se levanta Desde ahí Desde el área De triple Y se lleva La kill sobre Kari Para poner estos 4 vs 2 Ese 4 plantado Número tiene que trabajar Muy duro Para este ritmo Tiene que trabajar Demasiado Mejor dicho Y vamos a ver Como puede hacer Pero está muy complicado Hox Dos jugadores contra 4 A pesar de todo En HL Y Yorro con poca vida El M Que ya comenzaba El primero Y Yorro también El segundo Y rapidísimo El 2-7 Increíble 9z Se levanta Del tropezón Y ahora son ellos Los que Aplastan Neitamente a Hox Vemos rondas Donde solamente Muere un jugador O como muchos 2 Está muy firme 9z Si La verdad que metió 3 rondas Muy sólidas Mirá como está La economía Ya están todos bien A excepción De NARF Que tuvo que comprar De vuelta Pero los 2 El doble AP De este setup Que está proponiendo Ahora en manos De Element Y Yorro Está rindiendo mucho Y le está sacando La vuelta A la gente 9z Que lo anuló Al gordo Rí En el área De conector Y jugó más paciente Del site de A Y un poco más agresivo En el site de B Y eso parece estarle funcionando Hasta el momento Vamos a ver Que sigue proponiendo Porque NARF esta vez Volvió a avanzar Y volvió a jugar agresivo Y esto no le estuvo favoreciendo En las primeras rondas Kerib vuelve a ganar Ese choque Que estuvo ganando Casi toda la partida Y no hay nadie En medio de Hawks Esta vez para disputar Están todos En la rampa del site de A Vamos a ver que va a pasar Hay muchas lesiones En esa rampa Fábol consigue la segunda baja Lo que permite a Bribro Y Yorro se va a asomar La habitación Que ante sí mismo Le va a permitir avanzar Y no va a mostrarse Ni un jugador de Hawks Con calma Y por ahora Se pone en pausa La partida A pesar de haber conseguido Dos bajas importantísimas Y sí Mirá lo que sacaba El gordo Riri Encima de Kung Y yo lo que traía En el chile Que también ponía Las defensas Encima de Kari Y se pone esto En un 3 para 2 Cambio de ritmo Cambio de jugada Y automáticamente Hawks Al pique corto Para el site de B Mientras tanto El retai de 9 z Que va a llegar Va a llegar el jugador Que va a empezar A hacer las rotaciones Y ojo Porque hay un jugador de Hawks Infiltrado Lurkeando Esperando el momento Esperando la mala rotación Para castigar Y NHL Le termina ganando Y sí Se convierte esto En un 2 para 2 Parejo Necesario para Hawks Si quieren volver a sumar Y se empieza a infiltrar El humo Yocobo Y está comiendo Lo tenía abajo Lo tenía abajo Le saltó encima Y Yorro Y Yorro le disparó A la pierna Pero Yocobo Le comía la cabeza De los colegios Se la pisaba Como Mario de las Zetas Y vamos a ver ahora Dos contra uno Yocobo con 14 vidas Fábol con 74 Y todo en manos De NHL Todo en manos De Nahuel Vamos a ver Que podrá hacer 3 a 7 Marcador C4 plantada Y Yocobo Que tiene ángulo ganado Salía agachadito Le ponía una bala Y de vuelta Hawks Quiere volver a volar Y quiere volver a sumar La racha Te dije A 9Z le estaba funcionando Cera que se bombé Ganarle medio El gordo Rili Que estaba lurkeando Y jugar tranquilo En el site A Esta vez avanza Narf Pierde el choque Element se muestra Solo después Pierde también Y casi que pierde En el site Ese Kun no pudo lurkear Y casi la levantan Nahuel y Yorro Solo entre ellos dos No pudieron al final Y terminó siendo ronda Para la gente de Hawks Pero esta vez Estuvo muy muy pareja Y por poco No se ha llegado A 9Z Vamos a ver Si pueden levantar Esta ronda Porque si pierden La economía Está muy muy complicada Ya no hay bonus Y no tienen Más de 2150 Que tiene Kun Los demás Están todos muy muy complicados La gente de Hawks De vuelta Yendo para el área de rampa Y Yorro Que estaría a Kari En el site A Pero no puede conectar La bala Para eliminarlo Ahora si Yorro Soporteado Por su compañero El juego que va a molestarlos Ahí para el área de triple Narf Cubriendo el área de brazo Pero ninguno avanzando Por ahí Por parte de la gente de Hawks Factual Cubriendo que nadie avance Por el site B Y que nadie avance por medio Desde este ángulo Muy muy poderoso Nahuel Cubriendo medio Que nadie le agarre Por las espaldas A los dos jugadores Que están cubriendo el site A Vamos a ver Todavía queda un minuto Y Yorro recién encuentra La primera baja Recién encuentra La primera baja O sea Se levantaba Y el pequeño error ese Que castigaba Que lo mostraba Por encima del humo Y Yorro ya estaba grabando Mire y Fowl que rompe Y ahora sin el cambio de ritmo Apenas consiguió la baja Automáticamente Todo el equipo de Hawks Empezó a correr Pero no Quedó solamente un jugador de vuelta Y Kun bajaba a Fowl Narf Conseguía la baja Encima de Kari Y ahora es complicado Porque es un dos contra cuatro Tenían que hacer las cosas Más que bien Yoko Wow Pero está complicado Porque Kun le comía la cabeza Y Emma rápidamente Traeaba al jugador Que era Kun le caía Y es un tres contra uno Va a poder plantar Pero no A su pequeño fake Va ahora si Nadie se le mostraba Y ahora si Lo van a dejar plantar Y vamos a ver Que va a poder hacer Pero nada Porque le faltaba No le dejaron ni plantar Los dos al mismo tiempo Con la WP y Yorro Y es el cuatro a ocho Y está muy parejo La situación En estos momentos Si Nueve Z que Empezó a A encontrar la vuelta A la gente de Hawks Parándose un poco más pasivo Como te dijiste Este era el setup Que le estaba funcionando Narf cubriendo el área de brazo Y Yorro cubriendo rampa Era lo que le estuvo funcionando A la gente de Nueve Z Porque Hawks Al haber cambiado el mapa Al haber cambiado los setups De las utilidades Ahí desde Andamio Se le complica más Hacerte una entrada Con utilidades Y siempre te da el pick Para que la P pueda sacar Alguna kill Y en ese dúo De Narf y Yorro Están haciendo muchísimo daño Ahora está Well Y que vuelve a encontrar El gordo Riley En el área de medio Y esa es una ventaja importantísima Porque podés rotar Para el 6TB Y junto a ese Kun Pueden llevarse Esa baja importantísima Sobre Yoko Wow Hay más agresiva Que responde por una Pero el event sale A su portear Y se lleva 3 bajas Para él Para que Nueve Z Sume su quinta Y como te dije Agresivo en el 6TB Pasivo en el 6TB Y ganando el choque en medio Las claves Para que Nueve Z Levante y sume 5 Después de que Hawks Haya metido 8 seguidas Ahora si es complicado Porque Hawks Se mete en un lugar Donde la economía 7 de verdad La economía empieza A no ser buena Te empieza a complicar Te obliga a meter Estas rondas de pistas Tendrás que seguir con 12Z Y 3 Deagles Y al lado de Nueve Z Que están bien armados Full boy para ellos Y ya en Abuel Que consideraba Que sea Gordoril Y que el M Que conseguía Mejor dicho La vida de Fahuel Ahí parecía complicado Pero no Snarf mataba a Jokobow Y ahora si 5 jugadores de Nueve Z Vivo Solamente Kari en pie A ver si podrán morderlo Pero no Ya lo están encerrando Los jugadores de Nueve Z Y yo recordaba El EP Que sumaba una víctima más Es el 6-8 Y Nueve Z De un 7-0 Pasó a un 6-8 Y hay pausa Sí Este es el Nueve Z Que conocemos Que vimos a lo largo De toda esta liga Que vimos Cómo se ordenó Desde la llegada De ese Kun Que lo vimos mucho más sólido Con mejores Performance individuales Y mucho más coordinación A nivel grupal No siendo agresivos de más Esperando a los rivales Dejando que Hawks Se equivoque Y leyéndolos a la perfección Después de un comienzo Quizás un poco flojo Ahora se lo nota Más que sólido Y Giorro de vuelta Abriendo la ronda Encontrando al Kits Casi una atrás del otro Narf Encontrando Dos Y Giorro Dos Y Element Encontrando Último jugador Que era Kari Que estaba en el 7B Y esto es ronda Para Nueve Z Fin de la primera mitad 7-8 Y es como que Nueve Z Dijo Bueno Fue mucho Lo que nos sacaron Ahora es momento De mostrarles Lo que estamos hechos Y están arrasando Rondas rápidas Como dijimos Rondas donde solamente Muere uno o dos jugadores El que se llega a la ronda Pistol Va a comenzar con el pie derecho El comience bien Ahora Va a ser lo mejor Pero lo que te puedo asegurar Es que un Nueve Z Que está siendo Bueno Destrozando A ese lado TT De Hawks Llegará un cambio De lado Donde hay que ver Ahora no es Z El que tendrá que entrar Y romper las defensas De Hawks Si Y mucha utilidad Para esta primera ronda Y te dije Hay setups de latas nuevos Todo cambió Digamos En cuanto Quizás no a las entradas A los sites Pero a los ángulos Que tenés que revisar A qué te tenés que preocupar En cada uno de los sites Y algunas cosas Te pueden Quizás molestar Y me sorprende Que el Nueve Z Tenga tantas utilidades Significa que tiene Algo preparado Pero se abre el contacto Al site De A Y Element Encuentra la primera baja Sobre Falkor La F encuentra la baja En brazos Sobre el carry Y yo Termino encontrando Último Al site Que era de Madel Z Y caía Yoko Bow También Que estaba rotando Por el área de cielo Y esto está en un 5 vs 1 De un segundo para el otro Se tomaba Se fue reclantado Y solo quedaba El bordo Rili Que rotando Desde ST Se iba a encontrar Tres jugadores De Nueve Z Que lo iban a eliminar Y Nueve Z Que ya suma 8 de las últimas 9 rondas Y está muy muy encendido Demasiado Está arrasando Ahora con los halcones Lo tienen controlado Los corren directamente Esta ronda pistols Fue rapidísima Como decía Susi En cuestión de segundos Era un 5 para 1 todo Y ahora hay que ver Porque encima Hox va con pistols Nueve Z Va con acá Va con Max Y va a ser complicado Frenarlo Ya va a empezar A morder Nueve Z Quiere apresurar Quiere remontar Y quiere cerrar Este primer mapa Lo más rápido posible Mapa piqueado Por los chicos de Hox Por ahora Calma La C4 tirada en el piso Los chicos de Hox Que empiezan a rotar Entre 3 No se muestran A pesar de estar Rolapistols No hacen el conjunto De stack de 5 jugadores Pero lo que sorprende Es si Es Guillorro Que bajaba La pierna baja Encima de Faswell Que terminaba cayendo En manos de Guillorro Y vamos a ver Que puede pasar Ahora Gordo Rili Que respondía muy bien Encima de Kun En manos de También En acompañamiento de Jokobo El nerf Que abría ángulo Y encontraba la cabeza De Kari Era precisa La bala Y Guillorro Que suma La segunda baja Para él Y Guillorro Que está en problemas Nahuel también Pero Aguel termina cayendo En manos de Ema Ahora es un 3 para 2 El que lograba traer Al jugador Rima Que se intentaba retirar Y es nerf Que ya le come Las espaldas Al gordo Rili Con Mack Y vamos a ver Que puede pasar Y tranqui Guillorro Que suma La tercera baja Es el 9-8 Y ahora si 9-Z Remonta al score Si 9-Z Que pasa a la delantera Por primera vez En todo el mapa De la ronda Recién en la ronda 18 Así que Muy muy sólido Esta segunda mitad De lo que vimos Hasta el momento 9 rondas De las últimas 10 Como te decía Muy muy sólido Guillorro con 19 bajas Estuvo intratable En el site Desde esa rampa Cubriendo con el AP Narf estuvo Tenía un excelente Mapa Element También Y levantó mucho En general El equipo de 9-Z Que no le está dando Chance A Hawks de volver Vamos a ver Cómo se acomoda Hawks de este lado CT Para responder A este 9-Z Que lleva 2 del lado Terror Por ahora 1 minuto 30 El contador Y te dije Tiene que hacer esto El agente de Hawks Agresivos en el site B Y pelear medio Element se lleva a la primera Excelente flash Para que Kun se abra Y después La segunda Sobre Kari Pero el gordo Rini de 9-Z No se quieren quedar atrás Son 2 kills para ellos Nahuel que encuentra Una baja más Y yo lo encuentro A Jokubo Y Narf se le abre Como un Ferrari El gordo Rini En el área de medio Y lo descuenta Para que esto se ponga 10 a 8 Dos rondas de ventaja Para el agente de 9-Z Ahora sí Vamos a ver De qué lado Lo puede afrontar 9-Z Pero lo que está haciendo Es que está arrasando Y vamos a ver Un Hawks Complicado Como en la cuerda floja Dice Forzamos o guardamos Para afrontar La ronda número 20 La decisión Ya está tomada Para guardar Solamente van a forzar Unas Deagle Tal vez Y las 12 Z Pero va a ser muy complicado 9-Z está arrasando Está aplastando A los chicos de Hawks Pero Kari Por lo menos Recataba una Aquí de encima de Yorro En el arco que se asoma Y encuentra el impacto En la cabeza de Fasswell Y ahora es un 4 vs 3 Muy cómodo Para 9-Z Casi vuelta La misma situación Mirá tanto Kunk Conseguía la baja Encima de Kari Esto queda en un 4 para 2 Element en problemas Baja para Ema Pero Nahuel Traía rápidamente A jugador Ema Y ahora sí 3 para 1 Gordo Riley en pie Y los chicos de 9-Z Que a pesar de todo Tranquilos Caminando Las 4 dropeada Y esperando Con cama Y con respeto Que el tiempo pase Y plantar la bomba Sí Muy separados Muy dispersos Los 3 jugadores Porque saben que Apenas se encuentra El contacto Cualquiera de los 3 Pueden ir a la otra punta Del mapa Y no tienen casi Que ni cruzárselo Del Gordo Que se apagó un poco Había empezado Con un excelente mapa Y obviamente Tendencia no solo de él Sino de todo el equipo De Hawks Que empezó muy fuerte Y ahora bajó un poco Y se la jugó mal Fue para el 6-A Y todo 9-Z Eligió ir para el 6-B Y creo que solo tiene Una Mac-10 Para levantar ahí en brazo Y nada más Así que Vio que No había nadie Y va a empezar a ir Para el 6-B Donde están los 3 jugadores Del 9-Z Ahora sí Juntos Esperándolo Y muy atento al trade Así que Es muy muy difícil Que Del Gordo Se pueda llevar esta ronda Vamos a ver Que puede hacer Con esta 6-Z en mano Fuego para limpiar Posiciones de 9-Z Ya sabe que Es por ahí de gordo Pero se abre Y estaba ese Kun Esperándolo Mientras Nahuel Plantaba el C4 Ronda limpia De vuelta para 9-Z 11-8 Y ahora sí Bui contra Bui Doble AP Para la gente de Hawks En Rada Entonces sí Te invito también A la producción A tocar tap Estamos viendo Guillorro Con 21 bajas Un Guillorro Que te dije Con la WP Está haciendo un peligro Y ahora está arrasando 21 bajas para él Y se nota demasiado cómodo Ronda de fútbol para ambos equipos Y vamos a ver Que va a pasar Pero ronda importante Para Hawks Si quiere acercarse Y quiere romper La racha de 9-Z Si Hawks Que lo dijimos Tuvo un excelente lado terror Se apagó Después de las 7 rondas Y ahora Lo está sufriendo Y quien está sufriendo Más que Faxball Que cae en manos de Element Esa flash Por parte de ese Kun Que no termina siendo Más que efectiva Porque el gordo No estaba mirando El gordo que se asoma Por buraco No termina ir mirando Ventaja Perdón Las cosas igualadas Ahora sí Hawks Que se lleva un empate Hasta este minuto 20 Y es lo mejor Que tuvo en toda esta mitad Hasta el momento Así que vamos a ver Si puede hacerla valer Emma LZ Encuentra una de quien más En el área de rampa Del 6 de A Vamos a ver Quien más queda por ahí Es Nahuel Que está lurkeando por ahí Mientras sus compañeros Están rotando para el 6 de A Para acompañarlo Para juntarse Y tratar de ganarlo A los dos jugadores Que defienden por esa zona Que son Jokobo y Kari Nahuel Que está muy cerca De contacto con Jokobo Emma LZ Atento En cualquier momento A saltar Está cubriendo las espaldas A Jokobo Le está cubriendo brazo Donde hay dos jugadores Que se están por asomar Emma LZ Van a entrar en contacto En el primero Nahuel lo encuentra Jokobo se da vuelta 180 Doble kill para él Y Nahuel responde Para poner esto 1 vs 2 Tener chances todavía De que 9Z Se lleve esta ronda Número 20 Que está 1 vs 2 Kari Rodeando por las espaldas Y Eduardo Riri Cubriendo Desde 51 Mirando Desde cielo No encontraba nada Y va a decidir Esperar a su compañero Y juntarse con él Antes De tener el contacto Nahuel El último jugador Con vida de 9Z Limpiando Abriendo Todos los ángulos posibles Donde puede llegar A ver un jugador De Hawks Pero no va a tener La fortuna De encontrar a nadie Hasta el momento Va a abrirse Lo ha encontrado El gordo El gordo Está más que atento Para eliminarlo Y que Hawks Sume su primera ronda De este lado De este lado CT Después de 8 seguidas De la gente de 9Z Bueno Estamos viendo Un Hawks Que empieza a golpear Que empieza A dar mucha tranquilidad A su equipo Pero es muy difícil En 10Z Que está arrasada Antes estamos viendo Bueno Que ahora la economía Si afecta Atentos a eso Que la economía De 10Z Empieza a ser afectada Y si Hawks Se lleva a llevar Esta ronda Lo vuelve a complicar En 10Z El fuego que Hubo El instanto Era instantáneamente Era el humo Que le permitía A la huel pasar Y lo va a aprovechar Atentos a esto Vemos el upeo Encima de la caja Las habilitaciones Para que puedan Conseguir la baja No había ni un jugador Y él le probaba Pero no encontraba La ventasita Estimosamente Va la molo Para molestar La molo Para checar La mola Que tenía ciencia Encontrar las habitaciones Que nos complica A los chicos de 9Z Pero no sale nadie De Hawks Para terminar Matando Confirmando la baja Y por ahora 9Z con tranquilidad Con mucha paciencia Sabe que no conseguió La baja temprana Entonces tiene que hacerlo Con un buen ritmo Vamos a ver a Nahuel Que se deja jugar Con sus compañeros A este sabe Se le vea la pierna Lo termina castellando Perfectamente Nahuel Yocobu que erraba Muchas balas En las tanto Empieza a comer terreno 9Z Pero no Porque Kari Muy bien parado Concedía la baja Encima de Nahuel Tiene aprechamos Para mandarse Kari la segunda baja Naf que logra Conquistar con la vida De Kari Element 2 Le baja para el triple Baja para Element Por favor Pasaba la escoba En este side B Y permitía El 12-9 En el marcador Por favor Element Se acaba de soltar Y empieza a rebolear Balas Para todo el mundo Terrible Ronda de Element Que lo veíamos ahí Entrando por medio Con Nahuel Apagando el fuego Instantáneamente Yendo Tomando con mucha velocidad Mucha confianza Del área de medio Y después lurkeando El side B Llevándose 3 kills Para De todos los jugadores Hawks Que estaban ahí De espaldas Limpiando la ronda Una ronda Que fue complicado muchísimo Y ahora es Nerf De vuelta en medio Ganando el choque Al gordo Realismo Fue todo Después de la ronda Número 7 En favor de la gente No de Z Y Yorro Y Element Complementan esa baja Para que solamente Quede Yoko Wow Que está muy solo Solo con una de Eagle Y un sueño Te diría Porque es muy difícil Esta ronda Por lo menos Se va a poder llevar De Element Y es una de Kill Que lastima algo La economía De 9 Z Que de todas maneras Está más que bien Y suma su ronda Número 3 Es verdad Tal vez al comienzo De la partida Vimos un Hawks Que bueno Era un halcón Directamente Que arrasaba a su víctima Arrasaba a su rival Un 7-0 Después vimos un 7-3 Pasó un 8-3 Y de repente ahí 9 Z escaló Escaló Y nos encontramos En un 13-9 En cuestión de minutos Increíble Lo que hace 9 Z Increíble la manera Que lo juega Y vamos a ver Que van a hacer ahora Pero tenemos Triple AP De parte de Hawks Y atentos Porque puede ser complicado Pasar esas defensas O no Dependerá del juego 9 Z Dependerá de la utilidad Para poder arrasar Esas defensas Pero el que vemos Con muchas ganas Es Nahuel Que ya está primero Llevando la batuta del equipo Llevando a toda la lantera Se va a asomar Y le pone 3 balas A Emma Sin problema Sin dudar Le explotaba la cabeza Y ahora sí No era cierta Con ventaja numérica Quiere empezar a tomar fight Empieza a shutear A través de todo No le importa nada A este jugador Y de vuelta Se nota la calma Porque las C4 Están ganando para otro lugar Y atentos Porque Nahuel Me parece que está vendiendo Un fake Y se lo está ganando Hawks Me parece que lo está comprando Y por ahora no Atentos Porque es rotación rápida De los chicos de Hawks Creo que hay información Por las dudas dicen Es muy raro Que no hayan plantado Así que hay tranquilidad Hay paciencia El tiempo va sumando 57 segundos Mejor hecho Va restando La utilidad que cae Y Shokoboke ponía La pilota encima Y le explotaba la cabeza Con la WP Y de esto Estábamos hablando Por lo menos Dos a WP Siguen vivas Siguen intactas Y hay que ver Cómo lo va a aprovechar Y Fawler Que consigue una baja Importantísima Encima de Element Y atentos Porque es un 3 para 4 Y Hawks Tiene mucha ventaja Ahora encima De los chicos de 9Z Y hay que ver Cómo pueden pasar Pero todavía no se muestra Por la parte de B Y van a dejar La seguridad Tirada atrás Quieren comerse la WP Y el North Que le comía la vida A Kari Perfecto Pareja de situación Y ahora sí 3 contra 3 Es momento de 9Z Para arrasar No es momento para arrancar Porque queda 22 por delante Con que bajaba el primero Knark que bajaba el segundo Nahuel que está en pie Y va a ser muy complicado Para Fawler 2 contra 1 No imposible Va a saltar Va a agarrar a ese 4 En el estación complicado Y el North Que le ponía una bala Que parecía complicado Porque quedaba en 11 de vida Impone el 14-9 Y Hawks Que estuvo a nada De meter Los dos dígitos Si Hawks Que jugó Una de sus últimas cartas Digamos Cuando no funciona nada Que hacer Y bueno Tratemos de sacar AP Creo que el Vertigo Es uno de los pocos mapas Que te permite Digamos sacar varios AP Del lado CT Más del doble Que el tandem Vedece doble AP Uno por cada site Y uno en medio No son la peor decisión Que no es lo peor Que he escuchado en mi vida En cuanto a Counter Strike Así que Buen intento Se les escapa por muy poco La ronda Era un mano a mano Que se decide por P Nada más Así que Bien intentado Por parte de ellos Ahora Nars De vuelta Lulkeando del área de medio Se va a llevar la vida El gordo Rilly Y esto es de vuelta Ventaja para la gente De 9Z Hasta Había caído ese Kun En algún momento No lo vi Me lo perdí Si tenés la pena No lo sé Nahuel Le borra la cabeza a Faxual Y esto está en ventaja De vuelta Para la gente de 9Z Hawks Que no tiene utilidades Le queda un humo Una flash Y una decoy Por parte de 9Z Queda de todo Tres fuegos Tres humos Y muchas flashes Para entrar en este site A Donde están molestando Todavía Pero como vimos Toda esta primera mitad Se encuentra todavía retrasado Caído en el área de medio Y Nars A punto de chocar con Yoko Va a encontrar ese kill Va a encontrar las espaldas De la gente de Hawks Va a tirar un humo Kari que responde a través del humo Y le complica la vida Porque había tomado mucho control de medio La gente de 9Z Y Nars Perdón Y Kari Lo recupera Pero Los dos jugadores que quedan Del OC3 Están uno en el site de A Y el otro Está en medio Emma de LZ Que lo vio en la web Y lo está espaldeando Estaba tratando de buscar A algún otro jugador Pero no encontraba ninguno Porque los dos jugadores que quedan Están en el site de B Plantando en AC4 Y esto va a ser un retake Dos contra dos Element y Guillorro Que tienen 22 y 20 bajas Contra Emma de LZ Y Kari Que tienen 18 y 16 Los dos top drivers De la gente de Hawks Emma de LZ Que recibió muchísimo a algo Kari Era el primero en caer Element lo eliminaba Emma de LZ La otra idea Y esto está en un 1 vs 1 Guillorro que tiene una P Y no tiene la información De que Emma Está muy muy tocado Porque si no lo buscaría con esa USP Lo podría llevar Se lleva a la kill Y Guillorro con la eagle En la LZ Se ha prendido a fuego Y Guillorro lo tira Unos disparos en el piso Lo pinta Y 9Z está Con 6 match points 6 match points por delante Hawks tendrá un camino complicado Si quiere un overtime Pero no imposible Tendrá que forzar Es un Todo nada Como diría Guido Casca Y si 15-9 Muy complicado Porque 9Z A pesar de todo Que está siendo arrasante Hawks está sacando Bastantes jugadores Siempre quedan Dos jugadores vivos Uno Acabamos de ver a Guillorro Que mirá Si se complicaba el tío con la WP Pudo haber muerto Y ha sido ronda para Hawks Pero por suerte Terminó haciendo las cosas bien Y terminó asegurándola Tenemos el match point Importantísimo para nosotros Para arrancar Con por lo menos La primera La primera El mejor de dos Vemos un Kun acompañado Con él Van a salir los dos juntos Al mismo tiempo Para no proletir Si se trae Y Emma que ya castigaba Encima de Guillorro Perfecto Y el Kun que va a aprovechar Esa información Y va a adelantar Y va a comer terreno Va a adelantar Va a correr para todas partes No se complicaba Se prendía Fue encima de Powell Y Fue le traía rápido Kun doble baja Permiso Permiso que soy Kun Soy al tono Y arrasaba con dos jugadores De Hawks Hacía perfecto 3 contra 3 Kari Tocadito Y ojo Shokobo Porque la que tienes la escopeta Y no te la estás esperando Te puede reventar el pecho No sabemos que va a pasar Pero Kari le revienta la cabeza Y se convierte Este un 2 para 2 En Narf Tocadísimo La moló Que va a ser buena Para complicar A los chicos de 9 Z Y ahora si En Narf con 10 de vida Va a soltar los cartuchos No impactaba Se están salvando Por lo mínimo Hay mucha utilidad Encima de Narf Y ojo Que consideraría En Narf Juego de Rely Problema En Agüe Que lo termina a caravizar Lo quiere salir a comer Shokobo No quiere perder tiempo Pero le va a hacer la ruleta Le va a hacer la ruleta Al jugador de Nahuel Le va a empezar a girar Pero no Le ponía el cartucho En la frente Creo que no hay también Creo que llega Si llega Tiene Fuse Tiene mucho tiempo Por delante Tenía el de Fuse No vi que no lo tenía Va a llegar Cartucho en la frente Y es el 15 Y es el marcador Hawks Que finalmente Se lleva una ronda Del lado terror Cada 4 de 9 Z En esta segunda mitad Se lleva una Hawks Y le terminó Costando horrores Un 1 vs 1 Que se decide De vuelta Por pegue Nahuel estaba muy muy tocado Levanta el kit En el camino Porque si no Cuidado con el tiempo También Y Hawks Que gana Pero con solo un jugador vivo Y le va a costar mucho Ahora el tema De la sutilidad De Shokobo Que mueve Tiene un fuego Y termina ganando El choque a ese jugo Uno Y el gordo Ganaba en el área Medio doble kill Para el gordo Hay un no Tercer jugador Por parte de 9 Z Pero decidía No piquear Narfor Así se va a mostrar El gordo Derraba el tiro Y decidía Retroceder Para el 6 TV Ahora si Shokobo Tirando un humo Para fakear Para que cubría por ahí Kari avanzando Villarro llevando el C4 Para el 6 TV Y Narf Cubriendo medio Lurkeando Haciendo ruido Ya está cantado Porque Shokobo Lo debería haber escuchado Villarro encuentra la primera kill Pero además del Z La otra idea Y recupera el C4 Solo queda Narf Uno versus cuatro Y Hawks Que responde Parece que tiene vida todavía Y le quedan muchas rondas Por pelear Ahora Cuatro versus uno Narf Muy complicado Tres versus uno Porque caía Kari Y Narf Que tiene 100 de vida Chaleco, casco Un humo Un fuego Y una flash Cuidado porque Hay dos jugadores de Hawks Tocados Y si llega A buscar el C4 Se puede complicar mucho Muchas complicaciones Y ojo Porque Narf Viene arrasando Vemos 26 bajas Para él 12 muertes Y otra baja más Empieza a sumar En Narf Quiere llevarse la ronda Quiere llevarse la primera victoria Este mejor de dos Y lo está haciendo Gordo Reilly Que ya está aclarando Mirá seguramente Le quiere ganar Va a perder Se mete complicaciones Porque le piqueaba bien Y si Es el 15 a 11 Para Hawks Y que se pone Aparece Y vamos a tener Una pausa obligatoria De parte de 9Z Para calmar un poco Las aguas 9Z Empezó con un lado Muy sólido De la misma manera Que Hawks Y las últimas rondas Les estuvo costando Un poco más Las últimas dos Que ganó Ya fueron 1 vs 1 Y Hawks Empezó a cambiar Un poco la suerte Empezó a ganar rondas La última A pesar de haber perdido Muchos jugadores Fue bastante sólida De Hawks Narf En cuenta Tres jugadores En 1 vs 5 Y eso Lo disimula un poco Lastima la economía Y lo fuerza A que Jokubo Tenga una fama Que Gordo No tenga utilidades Y hace esto un poco Más parejo 9Z va a tener un Bui Y Nahuel Tampoco va a tener utilidades Pero todo su equipo Tiene muchísimas El Gordo Como en todas las rondas Saltando para ventana Con S.A.P Y Narf Lo mismo Subiendo por Las escaleras Y tratando de encontrar Alguien que arrullee Pero no es el caso Hawks Avanzando con dos jugadores Por el área de brazo Y todavía Nadie se encuentra con nadie 9Z Que no quiere perder más rondas No quiere darle más ventaja A Hawks Y Hawks Que sabe que está contra las cuerdas No puede perder No puede permitirse Una ronda más Para 9Z Porque significaría Ya perder el primer punto Significaría perder la chance De quedar en el cuarto puesto Así que vamos a ver Que decide hacer La gente de Hawks Sabe que se juega todo Se juega su puesto De play-offs En esta serie Y todavía le queda Un minuto y diez En esta ronda Que se hace eterna Se hace muy eterna Porque 9Z También tiene esos nervios Sabe que si llega a perder Se va a meter Una economía muy rota Que no le va a poder Permitir salir A afrontar Las demás rondas Complicada 9Z no quiere cometer error Quiere hacerlo a la perfección Guillorro que le ve el pie Y se castiga Pero no No termina concretando la baja Pero y canta información Tendrá que hacer las cosas Muy bien a partir de ahora Hay dos jugadores Si se va a mandar Puede terminar complicado Al menos que llegue a traer A un jugador Se va a asomar Va a abrir ángulo No cuenta nadie Y si Jokobo le ganaba el ángulo Perfecto para él Y es un jugador menos Ahora de 9Z 5 contra 4 Jokobo con 35 Y Emma dejó de 7 También la baja El Emma que estaría rápido Encima de jugar El Emma de LZ Y ahora si Los chicos de LZ Aprovechaban ahí Y ya empiezan a plantar Las y 4 Vamos a tener que El RTE Y el Emma El Emma Que le ponía a Fawel Le dejaba un regalito Y encima en la cabeza Es un 3 contra 2 Jokobo muy tocado Muy difícil Imponer esto Retake a este 9Z Más con el Emma Así de afilado Y es NARF de pie Con 27 bajas Si vamos a ver Si el Emma Consigue ese isp Para una posición Muy difícil de limpiar Pero todavía No lo limpian Es Jokobo Y que gane ese choque Pero NARF Más que atento Cerrando este mapa Con 29 kills En su haber Dice que 9Z Se llega al pick De Hawks 16 a 11 Muy muy sólido 9Z Después de un comienzo Un poco flejo Demasiado sólido Fue un pequeño tropezó Lo que demostró al comienzo Pero después terminó Directamente Arrasando Con la gente de Hawks Y al final Parecía complicado Hawks estaba dando pelea Y le estaba complicando Mucho la situación Si Hawks Se despertó Hizo las rondas Un poco más parejas Se lleva dos Varias rondas Definiéndose en un mano a mano Y la verdad Que nos dieron un mapazo Fue un mapa parejo A pesar de que Se repartieron Digamos Partes del mapa Para estompearse entre sí Fue un mapa interesante de ver Y vimos por primera vez Este Este nuevo vértigo Con esos mapas Con estos cambios Que lo hacen bastante Bastante interesante ¿No? Diferente Y nada Con cosas nuevas que aprender Y eso Siempre está interesante Así que Nada Nos queda ya el segundo mapa Entre esta La gente de Hawks Y 9Z Que vamos a tener en 5 minutos No se lo pierdan Vamos a una pausa Y vamos a ver Perdón, perdón, perdón Antes de la pausa Mil disculpas que interrumpa Gente les quiero comentar Antes de la pausa Estamos sorteando entradas Para la AGS Les queda el día de hoy Y les queda mañana No hay más oportunidades Así que para participar ¿Cómo tienen que hacer, Socy? Sí, perdón Sí, sí Participen en nuestro Twitter Nos tienen que seguir ahí En el Twitter de temporada de juegos Ahí lo van a estar pasando Nuestros admins Por el chat Y Tweeten Usando el hashtag LaLigaTrast Una foto, lo que quieran Y ya están participando Por entradas a la AGS Así que ya saben Síganos en Twitter Ahí está En ArrobaTemporadaDeJuegos Tweeten con el hashtag LaLigaTrast Y ya participan por entradas Para poder ver Este presencial Hermoso Que vamos a tener Los días 18 y 19 de octubre En Costanera Argentina Así que No se lo pueden perder Un dato más Y ya vamos a pasar rápidamente Acuérdense De sernos también En nuestro canal De temporada de juego 3 Que vamos a poder seguir Las varias competencias Que va a haber a lo largo De la AGS Por si estás viendo justo en el country Y querés ver la de FIFA O la de Loro O cualquier otra cosa Que se esté jugando en vivo Lo podés aprovechar En el canal de temporada de juego 3 2 y 1 Así que gente Vamos a hacer una pequeña pausa Y ya volvemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!